Estamos con Rodolfo Sancho que interpreta al personaje de Julián, que tiene una misión muy importante. Cuéntanos, Rodolfo. Bueno, Julián Martínez es un enfermero del SAMUR. Es un tipo que cuando arranca la serie tiene un conflicto, un drama personal muy importante. Ha perdido a su persona más querida. Dentro de este universo de personajes extravagantes que es el Ministerio del Tiempo, él es la normalidad. Es el nexo con el espectador, es el tipo de 2015 y es un poco los ojos que llevan al espectador también a conocer el Ministerio del Tiempo, etc. Entonces, bueno, acaba recalando ahí y a partir de ahí vendrán mil aventuras. Y a eso quería referirme. Eres el personaje que pertenece al siglo XXI. ¿Cómo afronta tu personaje eso de los viajes en el tiempo? Bueno, pues como habéis visto en el capítulo, pues lo afronta primero con una cara de sorpresa que como esto estoy soñando, ¿qué está pasando? A medida que pasan los capítulos decidimos que se normalizase ese asunto como que ya era parte de sus vidas. Entonces, sí es verdad que cuando viaja a una época, pues lógicamente le llaman la atención muchas cosas, igual que cuando ellos de repente viajan al futuro. O sea, viajan al presente, digamos. Imagínate para ellos lo que es también. ¿Esa razón fue la que te hizo decir quiero pertenecer al Ministerio del Tiempo? Bueno, hay muchas razones. Hay muchas razones. El primer motivo, lo que más me convence de esta serie es el género. El género de aventura. Hoy en día ya prácticamente no se hace aventura. Yo te diría que prácticamente solo Piratas del Caribe toca ese género. Y a mí me encanta y para mí es un homenaje también a todas esas series que producía mi padre de aventura, etc. Y eso es lo que más me convenció, además de que el personaje tiene mucha enjundia. ¿Por qué crees que no se suele apostar tanto en series que tienen ciencia ficción en España? Bueno, la ciencia ficción en concreto supongo que es un tema también de presupuestos. El género de aventura yo creo que se había perdido. Se había perdido por el tiempo, pero no en España. Se había perdido en general. Hoy en día vemos un superhéroe y es una tragedia griega. Yo no he visto un superhéroe sufrir más como Thor. Sufre más que mi abuela. No sé cómo explicar. Es increíble. Bueno, hace X tiempo era más esta cosa de aventura de Indiana Jones que sufría sin sufrir. Y este género a mí me apasiona. Es con el género con el que he crecido también. Y me encanta poder hacer un producto que vaya por ahí porque no lo hay. Esto no lo hay mucho y esto es un placer poder hacerlo. Bueno, y en la serie cada capítulo viajáis a un momento de la historia del pasado de España. Y hay un momento en el que tú te reencuentras con una excompañera porque volvéis a la época de Isabel la Católica. ¿Cómo fue ese reencuentro y cómo fue revivir un poco? Parece ser volver a la época de la serie que tú has trabajado. Hay un momento en el que los personajes viajan a la corte de los Reyes Católicos. Por suerte Fernando no estaba porque ya cruzarme conmigo mismo iba a ser un poco estramótico. Y bueno, es como un guiño, es un pequeño guiño y cuando la veo algo comenta el personaje. Oye, esta mujer me suena o algo así. Pero bueno, siempre son guiños muy sutiles. No se aprieta la comedia, no se intenta exprimir esa situación y tal. No, es una cosa así muy concreta. Y quién mejor que Michelle Jenner para hacer Isabel. Y hablas de que hay un toque de comedia pero también hay un toque más sentimental porque el personaje de Julián no solo atraviesa las puertas para ir al pasado, para viajar en el tiempo de la historia, sino en su propia historia personal. ¿Seguirá viajando durante toda la temporada? Iremos viendo como este asunto es un conflicto para él y en general para cualquiera que trabaje en el Ministerio del Tiempo. Normalmente el Ministerio capta gente que ha tenido dramas en el pasado o que por algún motivo su vida ya no puede continuar como era. Entonces la tentación de viajar al pasado e intentar solucionar siempre está. Es algo que siempre está flotando en el ambiente del Ministerio y esto lógicamente, como tú dices, va a traer mucha cola. ¿Y Julián lo hace y Rodolfo lo haría alguna vez? Bueno, ¿y tú no? Si tuviéramos la oportunidad de entrar en una puerta y presentarte hace no sé cuánto tiempo y decirle a alguien lo que le tienes que haber dicho o hacerlo, ¿quién no se sentiría tentado? Y de todas las historias que habéis tratado del pasado, ¿cuál destacarías más de todas las historias de la historia de España? No, todas son destacables, todos los capítulos, tenemos tres directores maravillosos, Mark Vigil, Jorge Dorado, Abigail Schaaf. Y cada capítulo es una aventura maravillosa y tal. Si me preguntas a mí cuál ha sido la época a la que más me ha gustado viajar, pues quizá, porque es una época que yo no había tocado como actor, quizá la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Toda esa parte de esto de los uniformes de Lazis, los malos, los buenos, etcétera y tal. Ese capítulo que es el 3 me divierte mucho. Bueno, y dejamos un poco el pasado y vamos al futuro. ¿Tienes nuevos proyectos, Rodolfo? No, ahora mismo no. Ahora mismo cositas hay, algún guión hay en casa siempre, por suerte. Pero ahora mismo a descansar, ver cómo va esto y a partir de ahí ya veremos. Pues muchísima suerte para la noche del martes. Mucha suerte a ti, macho.